¡SAN SEIKAI KARA DO SHOKAI! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a contar con el capítulo número 6 de Isekai Cuartel. Que básicamente el capítulo anterior fue el día de San Valentín. Fue la semana de San Valentín y pues nos pusieron el capítulo de San Valentín en el cual pues cada uno de los personajes que regaló el chocolate, al ver, está claro. Pensaba que el profesor Death era de... ¿de cómo se llama? No, pero no, no me digo perdón, es de... Red Zero. ¿Cuál? Guay. En fin, bueno, vemos que Rem estaba claro a quién le iba a regalar el chocolate. Estaba clarísimo, no cabe duda a quién se le iba a regalar. Estaba bastante bonito, ¿eh? Emilia, por favor, Emilia, sale y dice, lo hará de consentimiento a Subaru, pobre Subaru. Se llevó la decepción. En fin, fue un capítulo bastante gracioso, como también en este caso. Que lo lea algo al general este de los de Tania. Como da de chocolate, en fin, fue buenísimo, en fin. Era para descojoner ese capítulo, de verdad, o sea... Nofumi, en vez de recibir chocolate de Raptalia y de Filo, da chocolate a Raptalia y Filo. Nofumi, macho, pecho, peludo, me cago en la puta. Que más, luego el pobre Ayns recibe un montón de chocolate, pero ¿cuál es el problema? A ver, yo tenía aquí la duda cuando dice, no puedo comer chocolate. Y digo, ah, ¿será la intolerante a la lactosa? Vaya, que chocolate tiene un poco de leche, ¿sabéis? Y pues por eso, ¿vale? Y no, es porque, claro, después leíos comentario y ponen por qué. Es una escaleta y dije, ah, coño, es verdad. ¿Dónde va a almacenar la comida? No me había acordado de eso, te lo juro ese detalle. En fin, bueno, aquí vamos al profesor. Evento deportivo, oh, guay, Echechi. Vale, aquí vamos a Rami, Rami va a hacer su ulti de ataque de voleibol. Oh, la maldición de Naofumi. Naofumi, Naofumi está maldiciendo. Uy, 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 esta pinta. Exquisito, no, lo siguiente. Y luego aquí vemos cómo hacen un Fireball. Fireball, perdón. Como una Magic Ball de fuego, de Fire. Me estoy liando, cómo decirlo, en fin. Explosion. Vale. Megumi y Ainz combinando poder. O sea, wow, flipas, eh. Flipas el poder majestuoso que hay aquí. Luego Ainz, aquí vemos aquí... Alterado. No voy a estar discutiendo con Tania. Uf, hostia, grandes potenciales. Y Sobaro poniendo orden, eh. Mi caso me está cagado. ¿Qué te pasa? Uf, ¿qué ha pasado? Tania y Ainz discuten sobre las cosas triviales. Es una división que involucra a la clase. El Dr. Allergan, quien le resulta difícil resolver la discusión, propone un método de confrontación. O sea, que es el evento deportivo. Wow. Uh. Y aquí está. Pobrecito. O sea, a mí a Rem, el pedazo de chocolate que le da, y luego a Emile le queda un chiquitito y este con su gracia encima, ¿sabes? Nada es que no hace falta ser fan de verlo para saber que iba a decir Ainsama cuando recibía los chocolates. Luego, es verdad, este, Tania muy buena... Una... Muy buena... Persona. Una blanda de chocolate. A su sensei. Bueno, a su sensei en directo. Sí, sensei. Y también no sé qué más dios de chocolate. No creo que más fue. Eh... Aquí están todos secundarias. Este fue muy bonito. Ojo. Uff. Pues Darnes tenía ganas de dar al chocolate, ¿acaso? Aquí está. Aquí sale mejor. Mirad. Fue... Fue... Fue lo más peculiar del que me ha visto. Qué habito. Me gustó, de verdad. Ainsama en su harem. De trapitos, homosexuales, eh... Demonios y todo. Luego con Beatriz le querían que le dieran chocolate. Casomo aquí, pues le da... Aqua. Megumi Darnes. Subaro, joder, pobre Subaro, macho. C*** la hostia. C*** la hostia. Que Tania sea Sarika y todo, pero es muy buena persona, de verdad. Eeeeeee, qué va, qué va. Incluso con el de Dios, ¿lo veis? Ah, sí. Ram le dio al sensei. Ahora es igual, le dio chocolate también. Eso estuvo bastante bien también. Y mira estos dos idiotas, tío. Se lo juro. Bueno, más bien yo esperaba que las dos le dieran a Nofumi. No que le diera a ellos dos a Nofumi. Que le dieran a Nofumi a ellas dos. Pero en fin. Ja, sí, la esto también es una glotona. Junjun, pobrecito. Es que todos queremos a Junjun, pobrecito. O sea... Para tener amistad, pues todo va a chocar a todo el mundo, ¿sabes? Como que Junjun es solidaria. Bueno, más bien la ignoran a pobre Junjun. Y... Es que es descojonante, macho, te lo juro. Pobre Junjun. Ahí, ahí están los bebés. Ahí están los bebés. Es lo que quería. Yo quería ver los memes, porque... Junjun... Cuando ves que Junjun fue quien recibió más chocolates el día de San Valentín. No os quieras engañar, amiguita. Ja, ja. Qué cabrón es que son con la pobre Junjun, te lo juro. Pobrecita. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Ahora, espera. Es contento. Es hunting. No, 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 no... Es que no has hecho el avance. Es que no he hecho el avance. La persona se me ha ido la cabeza. Es fin. Vamos a ver avance. Vaya, me vais a escucharlo. Vale, para empezar, vemos aquí la escución que está teniendo Ains y Tania. Bueno, aquí Suvaro poniendo un poco de tranquilidad al grupo para que no se altere, básicamente. En serio, se acabó de salvarle y lo que decía es hacer un ejercicio de azar para la bola, básicamente. Vale, aquí vemos a Kikistana. ¡Buah! Rastaya está de dentro y revienta bocas, tío. Solo digo eso, eh. Bueno, tenemos en un factor, en un tercio tenemos a Megumi con el gatito, que nunca se me olvidó el nombre. Albedo, la otra y Ains. Sí, está listo en el secundario. En el otro cuarto, en el otro tercio tenemos a Subaru, Kasuma, Emilia, Aqua, los trapitos y el otro secundario. En el otro tercio tenemos a Tania, Darnes, Filos. A ver, Filos está bien para esta, pero se refiere más a Rastaya, que tiene más agilidad, creo. Nofumi, Remram y el robotito. En fin. Luego es la ulti de Remram. Nofumi aquí coge la malición, lo cual... Bueno, aquí vemos a, como hemos dicho antes, Megumi y a Ains haciendo su ulti de Fireball. Fireball, ¿veis? Tenía razón. Y Tania intenta detenerlo como sea. A ver, me he intentado traducirlo, voy a poner el traductor a ver si lo entiende el traductor. A ver si entiende la traducción del capítulo. Oh, si eso, si es posible todo, la verdad. No, a ver, vale, me voy a callar. ¡No, a ver! No, a ver, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no lo puedo pensar más. ¡Ja! Se me detuvo. Qué cabrón. Va a subirlo a tope, ¿vale? Si os caes sordos lo siento mucho. la interacción. Choque. Choque, que quito todo, o sea, Choque. Básicamente la traducción es Choque. Choque el otro no me ha entendido a traducción, en fin. Choque, combate, los chivos, los chivos. O sea, atrapa la bola, Choque, atrapa la bola. Algo así que lo que he entendido yo, ¿vale? Lo último. Así que nada más, ahora sí, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias!